En este vídeo vamos a realizar un moleteado, es decir, vamos a poner aquí unas ranuras, pero este moleteado es más complicado que el que vimos en el ejercicio anterior. La misión es la misma, estéticamente puede quedar más bonito, pero su función es simplemente que el agarre de este mando sea mejor. Bien, vamos a verlo porque de esa forma aprenderemos algunos truquillos que no hemos comentado en los anteriores vídeos. Vamos a trabajar, vamos a crear realmente dos croquis y lo vamos a hacer, vamos a crear el primero, lo vamos a hacer en el plano X y, es decir, lo vamos a hacer aquí. Y lo que voy a hacer es crear un pequeño rectángulo, lo podríamos hacer también con un triángulo, si queréis lo vamos a hacer con un triángulo mejor, igual que hemos hecho un triángulo, vamos a poner un triángulo para que la ranura sea una especie de cuña. Aquí, este triángulo no nos interesa, esta restricción, porque no quiero... Bueno, vamos a deshacer, vamos a deshacer, vamos a crear el triángulo mejor. Vamos a ponerlo así, ahí. Este va a ser muy grande, pero ahora le daremos dimensiones. Primero, vamos a poner aquí un eje vertical totalmente. Esa cara del triángulo va a ser vertical. Vamos a hacer una simetría entre estos dos puntos y el eje horizontal. Lo tenemos ahí. Vamos a hacer que el centro del triángulo, la distancia con respecto al origen, pues vaya a ser... Aquí es de 12,9, eso es mucho. Vamos a ponerle 11,5 a ver qué tal. Ahí penetra poco en la pieza, como veis. Entonces lo que vamos a hacer es aproximar ese centro un poco más. Vamos a ver si con 10,5, así un milímetro, ahí ya penetra lo suficiente como para que se note. Vamos a redimensionar esto. Y lo único que nos queda es darle las dimensiones a el triángulo. Se aproxima a 3, yo creo que con 3 milímetros sería suficiente. Y ya tenemos definido, por decirlo así, el croquis que vamos a utilizar más adelante. Bien. Cerramos. Y ahora este croquis lo que vamos a hacerle es que lo vamos a girar. Vamos a ver el giro mejor si en lugar de utilizar esa vista utilizamos esta. Ahora veis que el croquis está perfectamente horizontal. Y lo que vamos a hacerle es definir, vamos a hacer un giro en el eje X, por lo tanto ponemos 1 en X y 0 en el resto. Ahí. Y ahora le vamos a dar un ángulo de giro de 30 grados. 30 grados puede estar bien. Fijaros que se ha girado y a eso podemos renombrarlo, por ejemplo, o a renombrarlo con ranura. Está mirando hacia la izquierda, pues ranura izquierda. Vale. Ya tenemos la ranura izquierda. Vamos a copiar esta ranura. Vamos a pegar. Y la ranura esta la vamos a renombrar y vamos a poner ranura derecha. Vamos a hacerlo con abreviaturas. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es girarla también en el eje X y en lugar de tener un ángulo de 30 grados, lo que vamos a hacer es que tenga un ángulo de 330. Como veis, esa ranura mira hacia la derecha. Vale. Ya tenemos las dos ranuras que vamos a utilizar más adelante. Bien, nos vamos a ir ahora a el escenario Part y vamos a crear con este botón, creación de primitivas geométricas paramétricas, vamos a crear una hélice. Bueno, en realidad dos. Vamos a crear una hélice a derechas y una hélice a izquierdas. El paso, para que la ranura sea prácticamente recta, vamos a hacer un paso muy grande, por ejemplo, de 500 milímetros. Vamos a poner una altura de la hélice. Vamos a ponerla para que sobresalga esta zona que queremos ranurar. Por lo tanto, vamos a darle 23. Esta altura son 22. Vamos a ponerle 23. Aquí, en el radio, vamos a poner que sea unos 9 milímetros. Tiene el radio, tendría, esta pieza creo que tiene 10. Vamos a poner que penetre. Luego vamos a ponerlo en 9. Y vamos a crear una a derechas, que es esta. Y vamos a crear una a izquierdas. Pinchamos aquí, a izquierdas. Y luego vamos a dar crear. Cuando cerremos, habrán creado dos hélices. Esta primera la ha creado... Bueno, si vemos esto en modelos de alambres, podemos averiguar cuál es a izquierdas y cuál es a derechas. Esta es a derechas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es darle a derechas. Vamos a renombrar, hélice derecha. Y esta, si la señalamos, vemos que es hacia la izquierda. Por lo tanto, vamos a renombrar y vamos a poner hélice izquierda. Vale, ya estamos casi preparados para hacer la primera ranura. Para hacer la ranura, lo que vamos a hacer es seleccionar este botón de aquí, que es en crear un barrido. Lo que vamos a crear es el barrido de este croquis en la hélice que hemos creado. Vamos a pinchar aquí, en crear barrido. Él nos dice qué perfil queremos disponer. Vamos a poner el perfil de la ranura izquierda. Lo tenemos ahí. Vamos a crear un sólido. El ángulo lo podemos dejar fijo. Y le damos a trayectoria del barrido. La trayectoria del barrido la vamos a señalar como era el izquierdo. Vamos a señalar la hélice izquierda. Le decimos hecho. Y ok. A ver, aquí hay algo que no está bien. Vamos a volver a repetir. Tenemos que seleccionar el ranura izquierda. Vale, ahora creo que está bien. Vamos a tener que seleccionar la hélice izquierda. Le decimos hecho. Y ok. Ahora sí. Ya tenemos aquí el suite. Fijaros que esta ranura la hace así. Vamos a ver si es adecuada. O tenemos que cambiar algo. Esta ranura, como veis, va a penetrar ahí en la pieza. Una cantidad determinada. Quizá es un poco... Bueno, yo creo que esa ranura puede quedar bien. Vale, la vamos a dejar así. Bien, esto evidentemente nos crea una ranura. Pero necesitamos más. Es decir, necesitamos rodear toda la pieza. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es... Nos vamos a... Draft. Y vamos a crear una matriz polar. La matriz polar la utilizamos con esto. Aquí tenemos polar. Y le vamos a dar... Vamos a ir poniendo números. Por ejemplo, si le damos 6... Ahí va a haber pocas ranuras. Vamos a aumentar al doble. 12 ranuras. A ver si... Yo creo que con 12 ranuras va a ser suficiente. Como veis, ahí tendríamos 12 ranuras distribuidas. Bien. Pues le damos... O a lo mejor quizá es excesivo. Ahora después, cuando veamos el corte, lo veremos. Vale. Ya lo tenemos, esta ray. Pues entonces nos vamos a el modo part. Cogemos la pieza central. Que la tenemos aquí. Cogemos el array que acabamos de crear. Y vamos a ver si hace el corte de la pieza. Como veis, ya ha cortado la pieza. Las ranuras que le hemos dispuesto. Veis que aquí ha pegado un corte. Bien. Vamos a hacer un corte justo con las ranuras. Formando un ángulo de 60 grados con respecto a este. Porque hemos utilizado... O vamos a utilizar diferente... Diferente croquis. Vamos allá. Cogemos... Nos vamos a... Barrido. Que era el barrido. Pero ahora seleccionamos la ranura derecha, el lugar de la izquierda. Le decimos crear sólido y ángulo fijo. Vamos a la trayectoria de barrido. Y ahora señalamos la hélice derecha, que sería esta. Si veis que no podéis seleccionar correctamente, pues aquí va a ser peor. Deberíamos haber hecho una deselección de... De visualización, para que no se visualizara todo. Pero evidentemente esta es la hélice derecha. Vamos a decirle hecho y ok. Bien. Aquí tenemos la ranura. Y ahora lo que vamos a hacer es copiar esta ranura o hacer una matriz polar como hemos hecho anteriormente. Nos vamos a... Draft. Vamos aquí. Elegimos el array tipo el polar. Y le damos exactamente el mismo número de ranuras. Creo que eran 12. Y tendríamos ahí las 12 ranuras. Vale. Pues ahora lo que tenemos que hacer es coger el corte que hemos hecho anteriormente. Irnos... Bueno, primero vamos a irnos a el modo part. Cogemos el corte. Cogemos el array que acabamos de crear. Y volvemos a realizar otro corte. Esto va a tardar. A veces... Bien. Y ahí sería el corte que hemos realizado. ¿Vale? Con respecto a la figura original. Podemos ver que... Quizá... El ángulo ha sido muy pequeño. Y deberíamos haber creado más ranuras y más finas. ¿Vale? Pero eso ya sería cuestión de ir probando. Para conseguir la pieza exactamente como la deseamos. No sé si se puede modificar. Seguramente no. En el sentido de que si yo ahora me voy a coger y modificar las ranuras. Es decir, los croquis. No sé si esto lo hago más pequeñito. Por ejemplo, le doy aquí a 2 milímetros. Evidentemente penetrará menos en la pieza. Y... No sé si esto va a recalcular o no. Vamos a decirle close. Y como veis aquí la ranura sí que se ha hecho más finita. Como veis. Tendríamos que modificar también la ranura izquierda. Vamos a darle aquí 2 milímetros. Y no sé si los cálculos los hará bien o no. Evidentemente tiene que actualizar las piezas. Y parece que sí. Aquí fijaros que la ranura se ha convertido en más fina. Bien. Otro problema que tenemos es que si la ranura es fina. Deberíamos colocar más ranuras para que cubra esta pieza. Podemos hacerlo si en lugar de... En el array poner 12. Pues ponemos por ejemplo... 18. No sé si serán excesivas. Y no sé si lo volverá a calcular. Ahí sí aparece que sí. Y en el array 1 vamos a ponerle el mismo valor. 18. Y vamos a ver si recalcula. Bien. Y jugando con el... El ángulo. Y jugando con el... El tamaño o la penetración de cada una de las ranuras. Pues podemos hacer el moleteado que nos interese. Bien. Yo aquí lo único que modificaría quizá es... Para que el ángulo en lugar de ser 30 fuera mayor. Y entonces lo que tenemos que hacer es irnos a el switch. Y no sé si la hélice... Me temo que no. Porque... Como la hélice es un elemento que está aquí. No sé si bajando este dato lo puede recalcular. Vamos a probar. Vamos a poner 200 por ejemplo. El paso. No sé si lo ha recalculado. No. Todavía... Está realizando cálculos. Ahí parece que sí. Vamos a la ranura izquierda. Y vamos a poner 200. 200. Vamos a esperar un poco a que recalcule. Todavía está recalculando. No me deja actuar sobre el programa. Aquí. Y esta pieza ya... Sí que se parece... A la pieza que tenéis disponible... En el taller. Es decir... Esta ya sería... Una pieza muy similar. En moleteado en diamante o en rombo... Como queráis llamarlo. Bien. Y con esto sí que finalizamos... Definitivamente... La realización de la pieza número 9. Hasta el próximo. ¡Gracias por ver el próximo! ¡Gracias! Gracias.